Bueno, siguiente. Voy a hacer unas 50 rondas fácilmente, del que es The Game, porque el otro día hice 25, creo. Bueno, igual hago otras 25 y ya está, ¿eh? No sé, ya veré. Es que esto engancha, la verdad, encima es bastante rápido. Esta explosión, la verdad que no sé de cuál puede ser. Así que GTA 3, por ejemplo. Metacritic, bueno. Harlem, en fin. Spiderman 2. O el 1, venga. Si total no va a ser ninguno. Material genético, yo qué sé. Un Resident Evil con mucha acción. El Resident Evil 5, que tiene mucha acción. No es un Resident Evil, ¿no? Es un, yo qué sé, Wolfenstein 3D, como el de antes. En 2009. Hostia, no sé qué es esto, ¿eh? Ya para empezar voy a fallar. Venga, el Killzone este, que me ha salido antes. Radical Entertainment. Y es como una especie de... Hack and Slash, incluso. No tengo ni puta idea de cuál es la verdad. Ni puta idea. Devil May Cry 2. Prototype. Ay, justo vi la portada de este juego ayer. En la Play Store. En fin. Puta mierda. Lo dejé en el 25 el otro día. Aquí está. Vamos con el 26. Me da un poco de pereza el ir volviendo atrás para elegir otro día y tal, pero bueno. A ver, con arbolitos no veo nada, chiquitín. Con arbolitos no descubro nada, la verdad. The Last of Us. Pero no es. Hostia, que sí que es. ¿Cómo voy a adivinar el de Last of Us aquí? Si no se ven literalmente nada. ¿Qué zona del mapa es esta? ¿Qué zona del juego? Guau. Pura suerte, ¿eh? Madre del amor hermoso. También te digo, yo veo un poco de bosque y digo de Last of Us. Siguiente. A la primera, ¿eh? Qué espectáculo. Silent Hill no es, pero hombre, de miedo tiene que ser, ¿no? Amnesia de Dark Descent. Nada. Metacritic, 8.9. Silent Hill no está, me parece raro, ¿eh? Así sí que están, vale. Para PC y Xbox 360. Luce bastante de miedo, ¿eh? Alien Isolation. Nada. Es un shooter. Hola, amanecer eterno, ¿qué tal? ¿Qué tal la pesca? Yo ayer, ya por la noche, llegué al invierno en el estadio. Al invierno ya. Y estoy aquí adivinando videojuegos. Pero este no tengo ni puta idea, ¿eh? No tengo ni la sospecha de cuál puede ser. PC, Xbox 360, shooter. Yo creo que soy nivel 6 de pesca, ¿eh? O 5, como poco. 8.9 en Metacritic. No sé, no tengo ni puta idea de cuál puede ser. Keyzone. Lanzado en 2008. ¿Hay zombies? ¿O esto no es un zombie? La verdad que sí que parecen zombies. Eh... Lanzado en 2008. Un 8.7. Para Xbox 360. Ni idea. Voy a tirar por tirar, ¿eh? Eh... Resident Evil 6. Por ejemplo. De Valve. No tengo ni idea. Left 4 Dead. No he jugado Left 4 Dead en mi vida. De hecho, no he visto ningún gameplay, yo creo. Siguiente. A ver, esto no me dice mucho, ¿eh? Portal. Demasiado antiguo para Metacritic. Pero mira esto. ¿Quién coño va a adivinar esto? ¿Qué es esto? ¡Qué barbaridad! No puedo... Sí, skipear. Para PC. Skipeo. Simulador de vuelo. Es un simulador de vuelo antiguo. ¡Guau! Pues tiene que tener un nombre sencillo, ¿no? Del 96. Del 96. Simulador de vuelo. Fly Simulator. ¿No? Algo así sencillo para la época, ¿no? En plan... Microsoft Flight Simulator. De Maxis. Mira, no lo sé. Simcopter. Pff. Yo tampoco nací. Podrían ponerme juegos más modernos, la verdad. Ay, no sé a cuál le he dado. A ver. Previous Days. El otro día acerté bastantes, ¿eh? Aquí tenéis mis resultados anteriores. Bueno. Algunos les acerté en la última. Otros en la primera. Pero... Fallar. Fallé. Uno, dos, tres... Y ya. Y hoy he fallado dos ya nada más empezar. En fin. Día 29. Luce antiguo de cojones también. Age of Empires. 9. 9.4 en Metacritic. Joder. Pokémon... Pokémon Black and White. Es para PC. Chico, ponme juegos modernos. Command Conker. Action RPG. Una acción RPG. Antiguo. Ay, de verdad. Del 97. Skip. The Blizzard. El Diablo. Hombre, yo creo que tres antiguos ya va siendo hora de poner uno moderno, ¿no? Yo creo que el juego no está por la labor todavía. 8.9 en Metacritic. Voy a seguir poniendo Age of Empires, ¿eh? Oh, PS3. Cuidado. PS3, Xbox 360. Pero claro, es que, chico, las fotos. Me pones un trozo de hierba. Me pones aquí una pared rara. Aquí el cielo, chico. No puedo adivinar nada con esto. La verdad. Acción Aventura. El Diablo 1. Es que no lo he visto en mi vida. La verdad. Sé que va a salir el 4 y poco más. Acción Aventura para Play 3 y Xbox 360. Me están dejando mal hoy, ¿eh? Hoy me están dejando bastante mal. De 2011. Skyrim no es, lógicamente. Puede ser un Dragon Age. From Software. ¡Hostia! ¿Es de From Software? O sea, es un Dark Souls. ¿Cuál de todos? ¿Cuál salió en 2011? El 2, el 1. ¿Cuál salió en 2011? Ni puta idea. Voy a decir el 2, yo creo. El 1 era... Era el Dark Souls 1. F. Y este, pues voy a decir el Bloodborne. Que tampoco es... No, Bloodborne no. Bloodborne. En fin, tampoco es igualmente. El Sekiro. Claro, ya me han dicho aquí... From Software ya... Todo para mí es... Vale. ¿Play 5? ¿Play 5? ¿Esto es de Play 5? ¿Ha salido algún juego de coches para Play 5? Yo que sé. Forza Horizon... 9000. ¿Cuál es el último que han sacado? PS5. PS5. Yo tampoco tengo, pero vamos. Que tampoco han salido muchos juegos, ¿no? Exclusivos. Acción Aventura. O sea, no es de coches. Acción Aventura. Play 5. Está en Liparable, yo que sé. ¿Qué es esto? Salió el año pasado. O sea, un juego que salió el año pasado. Moderno. Para Play 5. Y no sé cuál coño es. Flipo, ¿eh? El Ghostwire Tokyo este. Literalmente, de este juego solo he visto la portada del juego. Ghostwire Tokyo. No le pusieron muy bien de crítica, ¿eh? La verdad. Bridge Construction. 88 Metacritic. O sea, un 8,8 de nota. No está mal. No lo sé. Skip. Para Play 4. De Play 4 este, ¿eh? El Alba este. A Wild Life Aventure. Nada. Aventura centrada en la historia. Gloop. Pues hidratación, claro. A ver, sería el tipo de juego que me gustaría a mí, ¿eh? Pero no sé cuál es. Sería mi tipo de juego, la verdad. Pero. No es el Spiritfarer, ¿eh? O sea, lo sé al completo, al 100%. Pero. Ah, y este es el Night in the Woods. Vale, Night in the Woods. Le quiero jugar. Este le quiero jugar en directo. Lo que pasa que no está gratis en ningún sitio. En cuanto le pongan gratis en algún sitio, le juego. Le tengo muchas ganas. En teoría es muy buen indie. O sea, que con lo de que es mi tipo de juego no he fallado en absoluto. Night in the Woods. Este. Un paisaje otoñado. Eh, a ver. Para empezar, yo que sé. Voy a darle otra vez al Sekiro. No es, pero bueno. 97 Metacritic. Me pones un paisaje verde. Te salto. Para Switch. Ojo. Si tenéis Switch, a lo mejor lo sabéis. Puede ser el Breath of the Wild. No creo, ¿no? Pues sí. The Legend of Zelda. Breath of the Wild. Genial. Ah, encima Wii U, claro. Salió para la Wii U. En un inicio. Genial. Oblivion, por ejemplo. Aquí con las... Con las coberturas estas. Tipo Skyrim, pero más antiguo. 8.5 en Metacritic. Esto puede ser un Dragon Quest. También, ¿no? Dragon Quest. El último. El de los Echos. Vale. 2004-2005, ¿eh? El Morrowind será más antiguo, ¿no? El Elder Scrolls 3. Sí, ya sé que es un RPG. Luce, la verdad. Un RPG, pero claro. Ya no sé si es un Dragon Quest. Elder Scrolls ya no es. Porque luego los más antiguos es Arena y Daggerfall. Pero son de... De hace un montón de años. Action RPG. Para... Para Play, ¿no? Ah, no. Para Xbox y PC. I don't know. Voy a volver a tirar Dragon Quest. En vez del 11, que es el más moderno, voy a tirar el 9. 2004. Es que ni puta idea, ¿eh? Skip. The Big Blue Box. Nada. El Fable. No lo había adivinado en mi vida. No habría adivinado el Fable en mi vida. Siguiente. Este luce... Uf. Me gusta el diseño artístico, ¿eh? Si es moderno, me gusta. Voy a volver a poner el Alba, que sé que no es. Pero por tirar algo. Un 90 en Metacritic. Skip. Para PC. Luce así un poco de magia. El Paladins, que no es. Pero bueno. Un MOBA. Ni puta idea. Ya te lo digo. Un MOBA no he jugado en mi vida. Bueno, he puesto WoW, que no es un MOBA siquiera, ¿no? El Dota 2. Dota 2. Sí. Es un MOBA. No es el LOL. El otro que me conozco es el Dota 2. Y ya está. O sea que... Creo que el Dota 2 está viciadísimo por Asia, ¿no? A ver, ¿me enseñas un cielo? ¿Me enseñas un Aurora Boreal? Pues no sé decirte. La verdad. ¿Juegos en los que hay un Aurora Boreal? Rise of the Tomb Raider, creo que hay una, cuando vas a por Baba Yaga, pero no es. Dreamfall Chapters, que le jugué el otro día, no es. PC. Para PC, un Aurora Boreal y un puente, con cosas mágicas y runas y cosas, en fin. Salto. MMO, chico, de verdad. El único MMO que me conozco es el WoW. Pues es el WoW. Por suerte, me conozco dos MOBAs, es uno de esos dos. Me conozco, literalmente también, dos MMOs, es uno de ellos. El otro que me conozco es el Elder Scrolls Online. ¿Esto qué es? Un metro. No me están gustando los juegos que me están saliendo hoy, eh. La verdad, me gustaron mucho más los del otro día. Hoy me están saliendo más antiguos, más juegos que no me importan, en fin. 8,6. Skip. PS3, Xbox 360 y PC. ¿Algún juego de Star Wars para eso? A ver. Star Wars. ¿Cuál puede ser? No sé, yo es que juego de Star Wars. Solo he jugado, literalmente, al Jedi Fallen Order, eh. No sé si puede ser alguno de estos. Es que esto luce de carreras, ¿no? Razer. Venga, va. Le tiro. Survival Horror. Es un Survival Horror. De PS3. A ver, Resident Evil no luce, ¿no? Creo que Resident Evil no luce. Pero es que un Alien Isolation o algo así tampoco. Dead Space. Voy a probar. ¡Toma! Dead Space. Genial. Algún día me gustaría jugarme a los Dead Space, la verdad. De momento, Skip. Prefiero ni probar nada siquiera. 6,7. Y dice que es un crimen porque se merece más nota. Skip. Para PC y Xbox One. Pues hoy estoy fallando un montón, eh. Hoy estoy... Es que me están saliendo juegos raros, la verdad. PC y Xbox One. Skip. Acción Aventura. Y es de Piratillas, ¿no? Eh... Piratillas. Juegos de Piratillas. No me conozco ninguno, literalmente. Eh... El Skull and Bones va a salir ahora. O sea... Skull and Crossbones. 2018, eh. Es que 2018 vale, pero... Yo de juegos de Xbox One... Es que no tengo ni puta idea. Y es de Rare. No me suena, eh. No he visto este juego en mi vida. El Sea of Thieves. O sea, literalmente. El juego de piratas más famoso que hay, ¿no? En fin. No me ha venido a la mente, la verdad. El juego de piratas más famoso que hay. El Sea of Thieves. No se me ha venido a la mente. Hay nieve. Vamos a esquipear de momento. Hay nieve, hay hierba. Metal Gear Solid. El 1, por ejemplo. Vale. PS4 y Xbox One. Es reciente. Se podría decir. Juego reciente. Mortal Shell. Acción RPG. Hay dinosaurios, eh. El Ark. Monster Hunter. ¿No puede ser alguno de estos? Un Monster Hunter. Del 2018. El World. No sé si es reciente. Es que de Monster Hunter no tengo ni puta idea, la verdad. El World. Bien. Toma. Che. A la primera. Hollow Knight. No hay duda. De hecho, te digo la zona. Es la ciudad de lágrimas. Creo. O es la ciudad de lágrimas o es el pueblo del inicio. Tiraría más por ciudad de lágrimas. Es que Hollow Knight literalmente es de mis juegos favoritos, eh. Siguiente. Uy. Yo jugué aquí en directo uno hace poco. El de Vanishing of Ethan Carter. Que tiene un poco esta estética, pero vamos, no es ni de coña. Y hay nieve. Se ve bien, eh. Este tiene que ser moderno también. Tiene que ser moderno porque se ve chulo. Tiene buenos gráficos. Voy a hacer un skip de momento. PC, PS4 y Xbox One. Esta imagen me ha descolocado un poco, eh. Se ve en las montañas como algo ahí de magia, algo raro. Te voy a decir el Final Fantasy XV. Pero vamos, no es. Me le pasé hace poco y no tiene zona helada, yo creo. Pero bueno, por tirar. Looter Shooter. Looter Shooter. El Returnal es de Play 5, pero bueno. 2017. Es un mundo apocalíptico. Hay zona de nieve, hay zona de hierba, hay zona de pirámide. ¿Qué es esto? 2017. Ni puta idea, Skip. ¿Y de quién es? De Bungie. No me suena. Nada. El Destiny 2. Hostia. Hay tormenta, eh. Acabo de escuchar un trueno. Wow. Skip. Para empezar. Vale. Esto tiene que ser Switch o Wii o, en fin. Mario. Super Mario World. Para Switch. Sí. Juego de Switch. Es el Animal Crossing, ¿no? Es el Animal Crossing. Sí, sí, sí. Bien. Ok. Genial. Siguiente. Es que las montañas, de verdad, que no me dicen nada. Yo lo siento mucho. Rise of the Tomb Raider. 9.3. Denota. Hay unas escaleritas. Puede ser algún Red Dead, eh. Ole, ole. Genial. Orgulloso. PC, Play 4, Xbox One. Juego modernito, también. Hombre, la verdad que se ve bien. O sea, es lógico. No sé. De momento. Voy a hacer un skip. Acción RPG. Un acción RPG. Puf. Hay caballitos, pero este paisaje me descoloca, eh. Completamente. Dios. Pues eso, te he tenido que escuchar hasta en el directo. El pedazo de trueno. ¿Qué cojones? Dios. ¿Qué es esto? No me pongas un bicho raro. Shadow of the Beast. Hay uno que se llama así. Hostia, el The Witcher. The Witcher. Joder, que lo tengo que adivinar. Por ver el personaje. El The Witcher 3. Madre mía. El gris. El gris. Me lo estoy pasando este en la Switch. En la Switch de Paula. El gris. Ok. A la primera. Siguiente. Castlevania. The Thales. Castlevania. Symphony of the Night. ¿Qué es esto? Bloodstained Curse of the Moon. Play 5. Cuidado, eh. Returnal. Le voy a dar ahora sí. Returnal. Ahora sí. Returnal es un juego un poco raro, ¿no? La verdad. No lo he probado, pero luce raro. Skip. Ahí solo ventanas. Demasiado antiguo para Metacritic. Aquí me están jodiendo ya. Palanés. Otro Castlevania. Voy a tirar. ¿Qué es esto ahora? Un RPG. Skip. Skip. Sale Mario. Mario RPG. Toma. Super Mario RPG. La leyenda de las siete estrellas. Flipas. Eh. Cuidado. Nieve. Yo cada vez que vea nieve voy a tirar el Rise of the Tomb Raider. Vale, ya no tengo ni puta idea. Un siete en Metacritic. O sea, he notado un poco de mierda, ¿no? Esto no me suena. Pero esto sí. En plan, el garaje este sí que me suena de algo. Metro Exodus, por ejemplo. Acción Aventura. Nada, no me suena. Yo a este no he jugado. Cien por cien. Cien por cien no juego a este juego. O sea, todos estos pinchos no sé qué son. Todo esto que está en medio de la ciudad, ni puta idea. Nada. Le voy a dar otro skip. Ah, 2019. Tales of Arise, puede ser. A lo mejor. No, pero Tales of Arise creo que es de 2020 o algo así. Este es Blastained. Este tío es Zangetsu o algo así que sale en el Blastained. Pero no es el Ritual of the Night. Es el Curse of the Moon. ¿Cuál de los dos? Pues el dos, venga. Code Vein. Muy bien, pues he acertado por los cojones. Tenía razón yo, sí. Skip. 85. Luz un poco subacuático esto, ¿no? Subnautica. Xbox One. Bueno, no es el subnautica, pero a lo mejor es el Abzu. Si es subacuático. Juegos subacuáticos hay pocos, en verdad. El Soma no es, tampoco creo. Vale, Oli. Un besazo. Gracias por pasarte y estar tanto rato. Shooter RPG. Bajo el agua. El Soma. No es, pero bueno. Vale. Me voy a estirar. Estiramos. Ya no suenan tanto como al principio. Al principio ha sido espectacular. Y Gloop. Ambas cositas. No sé lo que es. Skip. Nada. Deep Rock Galactic. Que este le dieron gratis en el PlayStation Plus. En fin. No voy a ir día. 88. Me está pareciendo un día raro hoy de directo, ¿eh? Está todo súper oscuro. Se me ha hecho como más largo de lo normal. Y llevo una puta hora y 25. Solo. El de ayer fue muchísimo mejor, ¿eh? Ayer jugando al Star Juvalli tres putas horas. El doble de lo que llevo hoy. Y se me hizo súper corto. Yo creo que es por la tormenta, ¿eh? La tormenta está dando como un ambiente ahí de... De oscuridad y de tal. Que... No sé, rarísimo. En fin. Y también como que he empezado tarde, no sé. Raro hoy. PC, Play 4, Xbox One. No me suena, la verdad. Sí. Debería hacer un... Me lo dijo Coral también ayer. Me lo dijo Coral. Que hiciese un día de Star Juvalli con... Con seguidores. Una isla cooperativa. Podría estar bastante chulo y lo pensaré, la verdad. Lo pensaré. Lo que pasa es que antes de hacerlo avisaré. Avisaré por Twitter o algo así. Porque a lo mejor digo de hacerlo y justo ese día no puede unirse nadie. Entonces tengo que avisar antes. Antes de cuando lo haga. Por si acaso. Y que estemos justo cuatro personas. Que es lo máximo, ¿no? Esto no sé lo que es. Voy a volver a poner Metro Exodus. Y no sé por qué el Exodus. Sí, 400. Pero bueno. Pues... Esto es un Battle Royale. Sí, Apex Legends, por ejemplo. Sí. Apex Legends. He llegado al 50. Go. ¿Qué es esto? Un juego raro de cojones, ¿no? Pues el Stanley Parabol. PC, después pasada, Play 4 y Vita. ¿Qué es esto, tío? Hostia, me suena de algo esto, ¿eh? El Nidog. No lo habría dicho nunca. Menuda mierda, la verdad. Sea of Thieves, otra vez. Esto es un Age of algo. Age of Empires 3. PC. El 3 igual no, pero esto es un Age of Empires. O un... El 4, que es más moderno. Estrategia, sí. Un juego de estrategia. De estos. El Crusader Kings. No, pero el Crusader Kings no es de... De un mapita, sí. 2016. No me gustan estos juegos. ¿Qué le hago? Sid Meier Civilizations 6. Venga. Lo voy a dejar aquí. Voy a hacer estos últimos... De los últimos días. A partir del 3.5.5. Pero vamos. Que si... Es la primera vez que les ponen en un año. Vete todos a ver. Serán juegos del ochenta y pico. First Person Shooter. Plataforma. 2020 Early Access. Este es un juego de 2020. Wow. Pero si me dices que es del año 93... Y me lo creo, tío. Yo que sé. A lo mejor este es nuevo. Ultra Kill. Pff. Un grifo. Muy bien. No está... Puntuado en Metacritic. Leon. He visto por ahí. No, me lo he inventado. Ya ves. Ya ves los juegos que salen, ¿eh? Después de un año de... De empezar la página. Play 4. Xbox Switch. Slade Spire. Slade Spire. Acción, aventura, RPG. Forage. Yo que sé. Nobody saves the world. Son juegos que no escuchan mi vida, ¿eh? Este se parece al de antes. Beautiful Joe. ¿Os suenan estos juegos? A mí no. Ah, sí. Nada. Que... Lo que he dicho básicamente es... Que sí, es buena idea. Pero que antes avisaré por Twitter. No sea que justo el día que lo intente hacer no haya nadie disponible. Entonces avisaré por Twitter antes para que haya justo cuatro personas o algo así. Y hacemos un mundo cooperativo. Puede estar muy chulo. Este es grande de cojones. ¡Eh! God of War. Y Spaply 5, o sea que el Ragnarok. Raro que este no haya salido días antes, ¿eh? Copitas de vino. 2009. ¿2009? Ese es un Devil May Cry, uno de estos. Platinum Games. Bayonetta. Pues igual lo digo días antes en directo también. A ver si por suerte te pilla. Cuando lo haga. Juego de cartas. Marvel Snap. Estaba todo el mundo viciado a este juego. De repente se dejó de escuchar de él. Se dejó de escuchar hablar de él. Play 1. Metal Gear. Metal Gear Solid. Ole. Bueno, en fin. He fallado mucho hoy, ¿eh? He fallado más que una escopeta de feria hoy. La verdad. Me quedan un montón para hacer otros días que haga este tipo de directo. Y ya.